Hoy tuvimos un sábado en Pequeña Havana y fue un sábado con sabores ecuatorianos que estuvieron hoy enseñando su artesanía, su arte, su música. Se llenó repleto de gente, ecuatorianos y otros latinoamericanos. Otro día más de pasarla bien en la Pequeña Havana y este fue un sábado ecuatoriano de Pequeña Havana. Por eso estoy feliz y contenta y agradecida y también felicitar al Comisionado Joe Carollo por esta iniciativa con la gente ecuatoriana, con la comunidad para que resalten todo lo que ellos hacen, gente trabajadora, gente bella. Bueno, les mando bendiciones y aquí estamos los artistas de Ecuador para compartir con nuestros compatriotas. Gracias a esta actitud que él tiene con toda la hispanidad de tener sus brazos abiertos, sus puertas abiertas para que eventos como este se den, recordar nuestro talento y compartirlo también. Lo más chévere es que por fin se ve una comunidad ecuatoriana así unido porque casi no se ve y especialmente aquí en la calle 8, que bacán, como ecuatoriano me siento orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!